El metabolismo es el conjunto de procesos, intercambios y transformaciones que tienen lugar en el interior de la célula catalizadas por enzimas. Las reacciones del metabolismo se organizan en rutas metabólicas. Estas rutas metabólicas se pueden dividir en dos partes muy claras que son catabolismo y anabolismo. Este sería un mapa metabólico con todas las reacciones, muy complejo. En él podemos ver el ciclo de Krebs, la beta-oxidación de acidograsos, esta por ahí el ciclo de la urea, muchísimas reacciones que se podrían poner en forma de mapa metabólico tipo metro, tipo metro de Madrid o metro de Londres, porque también tiene muchas rutas que contactan unas con otras, tienen cruces, aunque hay que decir que el catabolismo es convergente y el anabolismo es divergente. Hay dos fases, como digo, el anabolismo es la fase constructiva, producir moléculas orgánicas más complejas cada vez, más reducidas cada vez, a partir de precursores que son más sencillos y más oxidados. Para hacer esto, evidentemente, hace falta por una parte energía química, la energía de la ATP, y por otra parte energía en forma de poder reductor con coenzimas reducidos como el NADPH. Estas moléculas se pueden obtener o bien a partir del catabolismo o bien a partir de la fotosíntesis utilizando energía lumínica. En las rutas anabólicas destacan la gluconeogénesis, la síntesis de proteínas, la síntesis de aminoácidos y, por supuesto, la más importante que es la fotosíntesis. La otra fase del metabolismo es el catabolismo. El catabolismo es una fase destructiva en la cual o bien se generan moléculas más complejas en otras más simples o moléculas más reducidas en otras más oxidadas. Esto supone liberación de energía libre y esta liberación de energía va a ser, la energía va a ser captada por transportadores de energía como el ATP y al ser reacciones de oxidación los electrones van a ser captados por coenzimas transportadores de electrones como el NADH, el FADH2 o el NADPH. Las reacciones de catabolismo son convergentes, lo cual significa que aunque empiezan siendo particulares para cada tipo de biomoléculas, acaban todas desembocando en los mismos sitios. Y destacan la glucólisis, el ciclo de Krebs y la beta-oxidación de ácido grasos, que son las tres fundamentales que se van a ver en este tema. Bueno, todas estas reacciones metabólicas se basan en reacciones de oxidación-reducción, en las cuales los electrones van pasando de unos enlaces a otros. La energía que tienen los electrones depende del enlace en el que se encuentren, de los núcleos a los que estén unidos, y por eso los electrones, cuando se va habiendo una transferencia de electrones de unas moléculas a otras, se produce una liberación o una captación de energía. En el caso de las oxidaciones, los electrones van liberando energía. Y esta energía se puede captar, o bien los electrones los captan coenzimas, o bien la energía se capta en forma de enlace en el ATP. El caso contrario es la reducción, en la cual los electrones tienen que ir ganando energía, y en ese caso las rutas metabólicas en las cuales hay reducciones, las rutas anabólicas, tienen que aportar esa energía. Para eso hay una serie de transportadores de electrones y transportadores de energía que ya hemos estudiado. El NADH-NAD es la misma molécula en los dos estados que puede estar. El FADH2-FAD, el FMNH2-FMN y el ATP-ADP. Estas moléculas además están relacionadas algunas con vitaminas, como la vitamina B2, que es la riboflavina, o con la nicotinamida. Son transportadores de electrones que actúan en la forma reducida como dador y en la forma oxidada como aceptor de electrones. Y el ATP-ADP es un transportador de grupos fosfato que en su enlace almacenan energía, 7,3 kilocalorías por mol. Aquí tenemos la nicotinamida. Es un dinucleótido porque tiene, por una parte, un nucleótido de AMP, adenil monofosfato, un nucleótido de avenina con ribosa, y por otra parte un nucleótido distinto con nicotinamida. El FADH2-FAD contiene flavina, derivado del grupo de vitamina B, y es también un nucleótido. Y nucleótido porque tiene un nucleótido aquí abajo y otro nucleótido en la parte de arriba. Y el ATP que capta energía en el tercer enlace con el ester-fosfo-ester con el grupo fosfato tercero. Al captarlo, al formarse el enlace capta energía, al romper el enlace libera energía. La captación o liberación de energía, en este caso la captación para formar ATP, se puede realizar de dos maneras, con dos mecanismos. La fosforilación puede ser lo que se llama fosforilación a nivel de sustrato, en la cual primero se forma un compuesto intermedio rico en energía y a partir de la hidrolisis de este compuesto, la energía se utiliza para fosforilar directamente ADP a ATP, en la propia reacción de la gruta metabólica. Y la fosforilación en el transporte de electrones, que es una fosforilación basada en un mecanismo quimiosmótico, en el cual los electrones liberan energía a ir pasando por una serie de transportadores, y esta energía se utiliza en la ATP sintasa para fosforilar ADP a ATP. Esto es característico de la fosforilación oxidativa y de la fosforilación fotosintética, que tienen un mecanismo quimiosmótico similar. El catabolismo sirve, por tanto, para conseguir energía en forma de ATP, para conseguir poder reductor en forma de NADH y FDH2, y también para producir precursores metabólicos. Y dentro del catabolismo hay dos grandes divisiones, dos tipos fundamentales, que son la respiración y la fermentación. En la respiración, la formación de ATP, fundamentalmente la fosforilación se produce en la cadena de transporte de electrones, y puede ser aerobia o anaerobia, generalmente es aerobia. Se utiliza como oxidante el oxígeno, que capta electrones para formar agua. Pero también hay bacterias que realizan respiración anaerobia, en la cual el oxidante no es el oxígeno, sino una molécula inorgánica, que puede ser, por ejemplo, un ión nitrato. Y las fermentaciones, en ellas la fosforilación únicamente se realiza a nivel de sustrato, porque es una oxidación parcial, en la cual el compuesto aceptor de electrones final es una molécula orgánica, no es oxígeno ni una molécula inorgánica. El producto final de las fermentaciones sigue siendo una molécula orgánica, ya que la oxidación es parcial. Este sería un esquema general de todo el catabolismo, tanto de proteínas como de polisacáridos como de lípidos, convergente. Acaba convergiendo en el acetrico enzima A y en el ciclo de Krebs. Marta.